Tantos días en movimiento pasaron factura, y estoy repleto de cortes y rasguños, pero la selva puede sanar así como herir. Esto es exactamente lo que necesito. Este hongo de aquí. Debes encontrarlo en la fase exacta. Probemos con este. Sí. Puedes pelarlo así. Justo así. Y puedes usarlo como una tirita natural, la cual necesito porque mis manos están muy dañadas. Si solo lo colocas por encima, así, se pega como una tirita. Las infecciones son una de las cosas que debo enfrentar aquí. Así que definitivamente necesito algo de esto. En un ambiente como este, las infecciones pueden propagarse rápidamente, y aquí, lejos del cuidado médico, esas pueden ser malas noticias.